Soy el pastor Jaime Leiva Pérez de la Iglesia del Sinaí de Cacalutla, Guerrero, de este municipio. Estoy muy agradecido por este apoyo que nos ha brindado aquí el municipio, el presidente municipal con la despensa alimenticia para el apoyo de la Escuela Bíblica de Niños de Veranos, que se va a llevar a cabo los días del 22 al 27 de julio. Es con la finalidad de educar a estos pequeños, tanto los de la iglesia como los de toda la comunidad, para que reciban la palabra de Dios, estén instruidos en el camino del Señor, para que cuando ellos sean grandes, sean una gente de bien, una gente cristiana que se acerque a Dios y se puedan traducir al temor de Dios y que siempre ellos se aparten de todas las cosas malas. Y también esto genera darle la alimentación durante toda la semana, en los días expuestos. Así que de antemano les agradezco al señor presidente que nos haya brindado ese apoyo y también aquí a los medios de comunicación que se están prestando para salir ahí en las cámaras. Enhorabuena, Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias.